Hola, soy Jaime Chicheri y desde aquí quiero invitar a todos los hoteleros sevillanos a participar con nosotros, conmigo, con Paraty Tech, con la Asociación de Hoteleros de Sevilla, con el Hotel Becker y con Hotel Innovación a participar en la jornada que tendremos el día 20 de septiembre de 10 de la mañana a 2 de la tarde sobre Revenue Management, Distribución, Marketing Digital y Herramientas Os dejo el enlace donde podéis encontrar toda la información y espero veros allí